Justamente ahora Tú ibas con ella, yo iba con él Jugando a ser felices por desesperados Por no aguardar los sueños Por miedo a quedar solos Pero llegamos tarde, te vi, me viste Nos reconocimos enseguida Pero tarde, maldita sea la hora Que encontré lo que sube Tarde Tanto soñarte y extrañarte sin tenerte Tanto inventarte Tanto buscarte por las calles como loca Sin encontrarte Ahí va uno de tonto Por desesperado Confundiendo amor con compañía Y ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja Me haces coger con la cabeza Lo que es del corazón Y no tengo nada contra ellos La rabia es contra el tiempo Por ponerte junto a mí Tarde Ganas de huir De no verte ni la sombra De pensar que esto fue un sueño O una pesadilla Que nunca apareciste Que nunca se existió Ganas de besarte De coincidir contigo De acercarme un poco De acercarme un poco y amarrarte en un abrazo De mirarte a los ojos Y decirte bienvenidos Pero llegamos tarde Pero llegamos tarde Te vi Para alegrarnos para siempre Sin daños a tres ceros ¡Gracias!